Una de las estrategias clave para desarrollar el cálculo escrito de sumas y restas es la descomposición. Veamos cómo la trabajamos en primero y en segundo con algunas sumas. Empecemos por la suma 36 más 27. Para resolverla podemos representar estos números con material, como los bloques base 10. Los cubitos representan las unidades y 10 de ellos se unen para formar una barra, que representa una decena. Así, el 36 son 3 barras y 6 cubitos y el 27 2 barras y 7 cubitos. En total tenemos que 3 decenas y 2 decenas son 5 decenas, por tanto 50 cubitos, y 6 más 7 son 13. Podemos apuntar estos cálculos intermedios en la cajita verde. Tenemos pues 50 más 13 cubitos, es decir, 63. Un resultado al cual llegamos rápidamente si tenemos experiencia suficiente en la estrategia de saltos. Hagamos otra suma, como 54 más 38, con una representación más abstracta. Representamos los números con bloques base 10 sobre el papel. El 54 son 5 decenas y 4 unidades, y el 38 3 decenas y 8 unidades. Ahora podemos empezar juntando las unidades, por ejemplo. 4 más 8 dan 12, y 50 más 30 son 80. En total tenemos 80 más 12, que es igual a 92 cubitos. Esta estrategia es más transparente y flexible que el algoritmo tradicional, y nos ayuda a entenderlo. Para poderla dominar es fundamental tener automatizadas las sumas de dígitos y los hechos derivados de las sumas de decenas. ¡Gracias! ¡Gracias!